Bueno, a esta hora de la mañana le damos la bienvenida a Inti Grunenberg, científico ecuatoriano. Inti, buenos días. Bienvenido. Bueno, bienvenido al programa y ya, bienvenido, digamos ya un poco tarde al país. Te viniste a vivir al Ecuador. Sí, muchas gracias. Bueno, un placer estar contigo el día de hoy. Estoy acá desde agosto de vuelta, ya con mi familia, apostándole al país. Esperemos que podamos implementar distintos proyectos aquí en el Ecuador. En estos tiempos es cuando más tenemos que pensar en generar oportunidades en nuestro país. Bueno, han pasado varias cosas. Estabas impulsando tu proyecto para poder reciclar el plástico que está en los ríos, para sacar el plástico de los ríos para evitar que lleguen al mar. Te propusieron una candidatura a la presidencia de la república y ahora estás impulsando la economía circular, que es el motivo de esta entrevista. Quisiera que me expliques en términos generales en qué consiste. Claro que sí. La economía circular es quizás el único camino que vamos a tener como sociedad para poder tener un crecimiento sostenible. El modelo actual es un modelo lineal en el cual la premisa es el consumo, es la producción, el consumo y el desperdicio. Y no nos preocupamos qué pasa con los recursos que se necesitan para producir. Es muy difícil también el tema del reciclaje, qué pasa con el desecho, una vez que los productos son consumidos. Si esta tendencia de linearidad continúa en la economía, no va a haber ambiente que aguante. Entonces, por eso a nivel internacional se habla de esta nueva tendencia que es la economía circular, que lo que busca es el reaprovechamiento de todos los recursos, tanto en reciclaje, en reuso, incluso en el diseño mismo de los productos, que estén diseñados de una forma dada para que el impacto medioambiental sea mínimo. Entonces, se trata de, digamos, seguir produciendo, seguir consumiendo, pero encontrar una manera de reaprovechar esos recursos. Ahí es donde se da el círculo. Es correcto. De hecho, si pensamos en las revoluciones industriales, lo que se buscaba en la industrialización es la producción por volumen, el costo y la calidad, la costo-eficiencia. Esa es la premisa actual del modelo de desarrollo lineal. Lo que se busca futuro con la economía circular es que también midamos cuál es el impacto medioambiental. Un producto, cuánto es el impacto que genera la producción de un producto hasta que llegue a nuestros hogares. Entonces, necesario, sin duda, para poder generar un futuro sostenible. Se habla de que la humanidad tiene más o menos 10 años para poder hacer ese cambio. Si no, vamos a tener consecuencias irreversibles en el medioambiente a nivel global y no se diga aquí en el Ecuador, siendo parte de la región más biodiversa del mundo. Bueno, yo creo que en general hay, digamos, hay noción del daño que le estamos causando a la naturaleza. Hemos vivido los efectos del daño que le hemos causado como humanidad a la naturaleza. Hay países en donde hay más desarrollo, más conciencia y se están haciendo más cosas. Pero en nuestro país, mi punto de vista es que estamos en cero. ¿Cómo te ha ido a ti? ¿Cuál es tu evaluación? ¿En qué nivel estamos? ¿Y qué tan posible es llevar a cabo un sistema, convertir este sistema en un sistema de economía circular? Justamente nosotros como Fundación Circular hicimos un estudio que era Insumos para el Proyecto de Ley de Economía Circular Inclusiva que se está tratando al momento en la Asamblea Nacional. Esperemos que salga a debate en estos días o semanas. Y en función de eso trabajamos con el Pan American Development Foundation, que es la organización de una fundación sin fines de lucro de la Organización de Estados Americanos para levantar información. Trabajamos con 18 panelistas, más de 600 participantes, 11 horas de información fue levantada, participantes de 14 países, hablando del tema aquí en el Ecuador. Muy interesante ese dato. Y encontramos ciertos resultados interesantes sobre hacia dónde debería ir el país, sobre cómo tratar de generar la circularidad aquí. El primer dato que quizás quisiera resaltar es que de hecho el número de publicaciones sobre economía circular académicas a nivel país son las más altas de la región. Entonces, esto demuestra que se está generando ya conocimiento local que ojalá se pueda traducir en transformaciones aquí en el país, no sea política pública, trabajo con el sector privado, existe ese conocimiento. Un segundo punto quizás muy importante es que el mercado no se va a autorregular. ¿Qué quiere decir esto? El cambio no va a venir desde el sector privado, porque ya vienen en esta noción de competencia lógica para tener que generar producción y generar venta de productos. Entonces, se necesita un rol muy fuerte del sector público para generar ese cambio, un liderazgo para generar esas transformaciones. Y yo insisto en este tema, es el único camino que podemos seguir, no solo en este país, sino a nivel global nos estamos dando cuenta de esto. El Ecuador ya tiene problemas en manejo de desechos graves. Las principales ciudades del país tienen problemas en sus rellenos sanitarios. En muchas partes del Ecuador ni siquiera existen rellenos sanitarios. Hay celdas emergentes o botaderos. La situación ya es crítica en el país. Entonces, ojalá empecemos a tomar conciencia de esa necesidad de empezar a hablar de circularidad. Lo hacen incluso ya nuestros vecinos, ¿no? Colombia está posicionándose bastante bien en el tema a nivel internacional. El Ecuador necesita subirse a esto, ¿no? Es el futuro. Incluso se habla de que puede generar fuentes de empleo si se implementa de forma adecuada. Ahora, bueno, tú has dicho algo muy claro. Se necesita política pública, se necesita un liderazgo que a nivel del sector público pueda impulsar al sector privado y a la ciudadanía a involucrarse y a convencerse de que este tiene que ser el presente para poder pensar en el futuro. Pero, ¿qué implica ese cambio? ¿Es costoso? ¿Implica, por ejemplo, que las empresas cambien sus sistemas de producción para poder hacerlas más amigables con el ambiente? ¿Implica simplemente un cambio de costumbre en la gente? ¿Dónde está la clave? ¿Qué tan costoso es? ¿Y cuánta apertura hay en el Ecuador de ir a ese cambio? En realidad es una inversión la que se tiene que realizar para poder generar ese cambio. Cambio necesario no solamente por lo que hemos mencionado, por el problema que existe a nivel país ya en el tema de manejo de desechos. Ninguna sociedad va a aguantar una producción en la cual casi todo no se recicla y va a terminar en un sector del medio ambiente. Pero en ese sentido sí se requiere una inversión para poder hacer esa transformación. De hecho, el segundo punto que encontramos en nuestro estudio es esa necesidad de corresponsabilidad. El sector público tiene que liderar, pero el sector privado tiene que entender que debe trabajar en conjunto para realizar ese cambio. Ahora bien, si no nos subimos en estas lógicas, vamos a perder competitividad. A futuro, la sociedad ya está pasando, de hecho en Europa, quizás en Estados Unidos con el cambio de gobierno, el consumidor se está educando cada vez más a no solo fijarse en cuánto cuesta un producto o cuál es su calidad, están fijándose también cuál es el impacto que tiene ese producto. Y en función de eso escogen uno u otro. Entonces, si el Ecuador no empieza a subirse en estas lógicas de oportunidad, de cambio, de transformación, vamos a perder oportunidades, incluso en el sector exportador. Entonces, es necesario ese cambio para el país. No nos podemos rezagar en esta nueva transformación global hacia la economía circular. Ahora, tú has mencionado que hay que hacer una importante inversión, que debe ser vista como una inversión. Pero no podemos, digamos, aislarnos de todo lo que está sucediendo en este momento en materia económica en el Ecuador y en el mundo. Quizás hay la conciencia, quizás hay esas ganas, esa decisión incluso, pero decisión que está sujeta a que se puedan hacer esas inversiones. ¿Cómo vamos en los tiempos? Digamos, tomando en cuenta que vivimos una fuerte crisis económica, como lo dijimos hace un momento con el Ministro de Trabajo, vamos a tener un cierre de la economía con un decrecimiento del menos 9%, que golpeará la economía o se sentirá ese golpe y que será la base desde donde se arranque para el próximo año, menos 9% de crecimiento. Correcto. Justamente por eso, ahí depende ya mucho la decisión, tanto política de un país como ya del sector privado, de las grandes empresas en general, de hacia dónde invierten. Porque justamente en tiempos de crisis es donde se empiezan a dar los cambios, las transformaciones. Entonces, si el mundo va a ir hacia esta transformación, hacia la circularidad, no existe otra alternativa. Las empresas y los países que entiendan esa lógica e inviertan quizás los pocos recursos o generen un plan de transformación, van a ser las que capten mercados. En el Ecuador no todo es negativo en este sentido. De hecho, hay ya un sector exportador consciente de esto. El sector de la acuicultura, el tema de la pesca, por ejemplo, los productos de exportación, como necesitan generar certificaciones incluso para entrar a mercados europeos, ya están generando esas lógicas, ya tienen cierta parte. Entonces, yo creo que sí se puede dar ese cambio. Hay que... La cultura de inversión y reinversión en el país para transformación de procesos productivos no es de la mejor. Y ahí está una oportunidad, ¿no? ¿Cómo enfrentamos la crisis? Si enfrentamos la crisis pensando en que no tenemos que hacer una inversión en transformaciones, en innovación, va a ser complejo, ¿no? Ese es un punto clave, de hecho, el que tú comentas. Necesitamos invertir para volvernos más competitivos y si es que la tendencia es a generar este análisis y minimizar la huella ambiental de los productos, vamos por ahí. Puede volverse la marca país y puede volverles a los productos muy atractivos a nivel internacional. Claro, quizás hay que ponerse a pensar que en este momento nuestra única oportunidad de crecer económicamente, de generar más empleo, que es uno de los principales problemas que tenemos en el país, de más preocupaciones, es exportando. Tenemos que exportar. Y para exportar tenemos que apuntar a los mercados en donde hoy están teniendo ese tipo de exigencias, que sean productos que sean responsables con la humanidad, responsables con el ambiente, responsables con los derechos. Es decir, hay una serie de responsabilidades y certificaciones que te dan una mejor oportunidad de entrar en mercados internacionales y además que te dan una mejor oportunidad que te paguen el precio que obtener todas esas certificaciones implica. Sin duda. Yo creo que es un momento que en el país nos demos cuenta de que el futuro es tratar de diversificar nuestra matriz productiva. El país no puede perderse otra oportunidad, Danés. Nosotros ya hemos perdido oportunidades de crecimiento, por ejemplo, en el boom de los commodities. En los setentas, principios de los dos mil, el país pudo generar una transformación, una transformación de esos recursos hacia otras pequeñas empresas, hacia la generación de investigación y desarrollo. Ahora se viene esta nueva transformación. Si es que los... No solamente el Ecuador. Si es que un país en general no se suma, va a perder oportunidades. Hay un estudio de la Organización Internacional de Trabajo que menciona que una buena aplicación de la economía circular en los países de Latinoamérica puede generar siete millones de fuentes de empleo en los próximos diez años. Ahora esto llegará a los países que hagan esa transformación y los que no, lo van a perder. Entonces, no hay alternativa. Es necesario que el país entienda que el futuro nuestro es un futuro de sostenibilidad e inclusión. Por ahí hay que tratar de ir avanzando, ¿no? Y con esta pregunta termino. Pero, digamos, está aquí la Fundación de Economía Circular, está liderada por ti. ¿Están dando algún tipo de asesoría para que las empresas que quieran volcarse a este cambio, que estén pensando en el futuro, que estén pensando en los mercados internacionales y en la posibilidad de entrar con fuerza en esos mercados, van a necesitar asesoría? ¿Ustedes están dando esa asesoría? ¿O dónde la pueden obtener? Sí, es parte de lo que nosotros queremos hacer. De hecho, tenemos una reunión de trabajo con FedExport. La próxima semana, de hecho, vamos a hablar de este tema en esta cámara para presentarles un plan. Porque nosotros estamos convencidos de que, ojalá, si podemos poner como la marca país de nuestros productos de exportación, esa necesidad de cuidar el medio ambiente, vamos a poder generar nuevos mercados e incluso sostener los que ya tenemos. Entonces, sí, estamos trabajando en eso. También tenemos una reunión la siguiente semana con la Cámara de Industria, de hecho. Trabajamos mucho con el Pan American Development Foundation, que nos ha dado recursos para poder hacer este tipo de estudios. Vamos a avanzar con el que ya hicimos, una segunda etapa, de hecho, a trabajar con ciudades intermedias aquí en el país. Y, de hecho, para quienes estén interesados, nos pueden visitar a SomosCircular.org y se pueden descargar, de hecho, el informe que generamos para los insumos para la Ley de Economía Circular Inclusiva. Perfecto. Bueno, Inch, que este regreso al país valga la pena. Espero que esta propuesta, este concepto, cale en los ciudadanos, en los empresarios, en los políticos, en los candidatos, en los gobernantes de este país. Porque, pues, yo estoy convencida también que necesitamos hacer un cambio. Que ese cambio, si bien el sector público tiene un papel importante, como tú lo has mencionado, si la ciudadanía no colabora, si la ciudadanía no se compensa y si la ciudadanía no empuja, no vamos a ninguna parte. Este es el tiempo de la gente. Lo he ido diciendo varias veces. Gracias, Iti. Gracias a ti. Cuenta siempre con nosotros. Muchas gracias. A ustedes también muchísimas gracias. Aquí terminan los desayunos, pero nos vemos el día de mañana con más entrevistas. Que tengan un excelente... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!